Tu Conecte con la Ciencia Es un conjunto muy grande de estrellas, con muy grande me refiero a que tiene miles de millones de estrellas, la nuestra tiene más o menos 200 mil millones de estrellas, entonces es un número muy muy grande, y además de estrellas, esas estrellas pueden estar, vamos a decir ahí, aisladas, vamos a decir, independientes no pueden estar en grupos, hay unos cúmulos de estrellas que existen también en la galaxia, pero además de las estrellas, hay también gas entre las estrellas y polvo, son el material que va a formar nuevas estrellas o que permaneció de estrellas que ya murieron. Tu Conecte con la Ciencia Universidad de Guanajuato, formar para trascender Conecte con la Ciencia